La vida misma proviene de Dios. La Biblia dice que Él creó todas las cosas. Pronunció su palabra para que todo existiera y todo se mantiene. Unido por su continua voz, todo subsiste por causa de su poder. Fue Él quien planeó nuestras vidas, al igual que nuestro futuro. Aunque nuestra jornada no sea tranquila y fácil, debemos tener fe en que sus planes son lo mejor para nosotros. Tal como los padres y los maestros nos enseñan la forma de manejar la vida, Dios utiliza nuestras experiencias para guiar o redirigir nuestras vidas. Por medio de Jesús, no solamente vivimos, sino renacemos a una nueva vida con Él. En ocasiones, se describe esta experiencia como nacer de nuevo. Jesús vive en nuestros corazones y Él nos otorga gratuitamente su espíritu para ayudarnos. La mayoría explicará que, desde que aceptaron a Jesús, pidiéndole que limpiara su pecado y les perdonara las equivocaciones que han cometido, se sienten como una nueva persona, repentinamente ven las cosas distinto, entienden más y su capacidad de perdonar y amar es enormemente amplificada. Nuestra relación con Jesús y nuestra fe en Él, no sólo nos ayudan a través de la vida terrenal, sino que también nos permitirán disfrutar la vida eterna con Él cuando se acabe nuestro tiempo en esta tierra.